19 y algo más, la pelota la va devolviendo el futbolista Felipe Carvallo va a ir a tomarla a Zunino, Zunino con un toque suave en dirección del Torito el Torito para el Pumas Rodríguez, el Pumas Rodríguez colocando para la borda, 0 a 0 la borda que ubica para Diego Rodríguez, Diego Rodríguez avanza hasta el anillo central todavía en campo bolso, está para marcar cantera, la va llevando el Torito Rodríguez cruza a campo ajeno, va tocando frente a la presencia de Darius la pelota para la borda la borda la tiene, puede jugar atrás, coloca para Felipe Carvallo, segundo entre los zagueros va saliendo Felipe Carvallo, Carvallo entregando para Marichal, Marichal a la altura de la media cancha se mete a campo ajeno porque lo dejan con espacios, ahí toca la pelota ahora Marichal hacia Cándido, Cándido más atrás para Carvallo, Carvallo con el balón viene el colito Ramírez, viene a la cancha Gigliotti, fue para Fagundes, equivocó toma la pelota Darius, Darius viene, Darius pierde también, ahí va Diego Rodríguez avanza Diego, la pila y colo, la pelota va sobre la derecha para Zunino recorta, trata de meterse, van a trancarlo, la perdió Zunino, llegó Justito Facundo Píriz saca la pelota Romero que se perdió la más clara, la única de Deportivo Maldonado vino para Maxi Cantera, ahí hace la pausa Cantera, duerme la pelota juega para Ángel Rodríguez, pica Anselmo, va para Anselmo ahí viene Federico Anselmo, viene el hombre de las acequias la tiene Federico Anselmo, el argentino va tocando hacia atrás poniendo sobre Darius, Darius va a levantar el centro Darius colocando para Romero, Romero con la pelota Romero para Cantera, Cantera para la subida de Cotuño lo puso en un apuro, llevando la pelota Cotuño Cotuño busca escapar de la marca de Ocampo saca atrás para Tealde, Tealde va a levantar el envío Tealde le pega para adelante, sacó Tealde salta Telechea, Telechea para Cantera Cantera viene, va Cantera, Cantera va a jugar para Darius Darius preparó, va a tirar, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Gaby, subió! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado Eduardo Darius el remate a los 21 minutos con 30 entró abajo sobre el vertical zurdo del arco de Roched la duerme Cantera los hurmió a todos Cantera y los despertó Darius con un tiro bárbaro Darius pone el 1 a 0 para el Deportivo, ¡Sorpresa! Señores, lo dejaron progresar con la pelota nacional dejó un hueco enorme en el Callejón Central nadie sale a presionarlo a Darius que elige dónde colocar la pelota lejos de Roched es sorpresa porque había falta de doble en el Deportivo en una jugada que deja la polémica porque en el arranque parecía que la pelota se iba afuera no terminaron cobrando esa incidencia y terminan el gol del Deportivo Sí, Nacional no reacciona bien a una situación en la que la pelota queda no dividida, pero queda para que un jugador deportivo no la vaya a atacar y no hay nadie de Nacional que la vaya a atacar y desde ahí empieza a elaborar una chance que termina con un notable tiro porque la bola va muy bien dirigida y abajo ¡Golazo de Cololo! Ford 8.90 Viene Monseglio en Nacional otra variante que va a estar haciendo el respeto se viene el de Santa Lucía La Bella con el número 24 va llevando la pelota Diego Rodríguez 24 minutos Diego Rodríguez que va entregando para Matías Laborda Laborda que va dejando la pelota en dirección de Zunino Zunino va colocando para Matías Laborda Laborda con el esférico transmite Sport gana el Depor un tanto contra cero lleva la pelota a la borda Laborda la cruza sobre Marichal Marichal va a traspasar la frontera va a entrar Paulo Lima en el equipo de Paladino ha recibido la pelota al Colito el Colito va entregando atrás para Marichal Marichal pincha la bocha la tiene juega por bajo va colocando al círculo central fue para Felipe Felipe va colocando ahora para Diego Rodríguez Diego Rodríguez con la pelota tira por bajo marca Tealde la ha jugado muy bien se vuelca en ofensiva Tealde viene el Depor va Tealde Tealde va a poner la pelota para Romero Romero Corrió va Deportivo Maldonado pide a Anselmo va la pelota para Anselmo ¡Gol! ¡Gol! ¡Abor! ¡Gamés subió! ¡Gol! ¡Qué Deportivo Maldonado! fue a cerrarlo Anselmo Marichal y la pelota termina en el fondo del arco marcando de esta manera era Deportivo el segundo tanto en una trepada por izquierda un centro y unas pelotas que terminan el trampero Marichal en contra 2 a 0 ganando Deportivo ¡Qué impacto gigante al partido! una chance de una descarga leve no peligrosa la izquierda un centro y dos jugadores de Nacional que están casi clavados los dos centrales el que queda más en evidencia es Marichal porque le ganan la espalda le cae por el medio Anselmo y no reacciona nada bien es más es él el que quiere rechazar y la dirige contra el arco una situación en la que el Deportivo Maldonado parece darle un golpe terrible a Nacional Señores Nacional se encuentra ahora en desventaja de dos goles esa pelota por izquierda la velocidad un gran quite de Tealde que fue el que empieza a generar toda la reacción por el costado de izquierdo y después bueno una pelota con mucha potencia al área y ahí exigió Anselmo Marichal falla pifia la pelota se la mete dentro del arco y Nacional ahora está dos goles atrás con poco tiempo ¡GOLAZO DE COLOLÓN! Sport 8.90 VINERIO acá Bartolet a la pelota el Deport la busca Nacional pero llega Tealde y después Lima saca la pelota como puede sobre un costado afuera pegado a la bandera del córner lateral que hace el gorito Romero Romero que va entregando para Monseglio Manuel que levanta el centro ahí está Gigliotti se salva el Deportivo Reyes está bollando la pelota Gigliotti ¡GOL! 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 Gigliotti en un entrevero inesperado de Cerro Largo que había tenido una muy buena producción defensiva llegó el Puma para sacar reventaja Monseglio había cuidado la jugada en el inicio y Nacional se pone a tiro faltando siete minutos más los descuentos está en partido Nacional dos a uno lo hace el Puma Gigliotti se entreveraron los zagueros no la terminaron de sacar nunca la siguieron peleando y le quedó al goleador con el arquero a camino contrario en esa situación le pega a derecha Gigliotti y esto cambia mucho la mentalidad de Nacional primera vez que Nacional lo castiga Deportivo Maldonado tras un doble error error en el arranque de la jugada no estaba preparado Deportivo Maldonado para estar bien parado en un lateral y después en el entrevero de Ferreira Nacional lo castiga con el descuento golazo de Cololo Sport ocho noventa para viajar nos devoramos el primer minuto de adición Salter River en Censo Borges va devolviendo la pelota para Nacional Camilo Cándido viene a buscarle al colito tira la pelota sobre Fagundes con 10 Nacional expulsado Gigliotti hizo el gol toma la pelota ahora en la media cancha Monseglio Monseglio va colocando para el Puma el Puma entrega para Zunino gana de por dos a uno estamos en los descuentos seis minutos de adición estamos recorriendo cuarenta y seis con treinta viene el centro la borda clavado a la altura del punto penal del área ajena ahí queda bollando atención está Zunino ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Games subió! ¡Gol! 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 Matías Zunino Matías Zunino lo empata en el minuto cuarenta y seis con cincuenta del segundo tiempo del cero dos altos a dos arremetió Nacional lo arrinconó a Deportivo y entre la duda para defender y rechazar encontró la pelota frente a la red Zunino y adentro lo empata Nacional lo empata Zunino tirando la pelota al área sin importar a quién ni cómo sin el nueve que venía de anotar Nacional embaruchó una jugada le puso mucha gente y con un enredo claro lo terminó tocando de primera Zunino dentro del área chica para poner el 2-2 la peleó la borda en esa pelota dividida luego la tiraron hacia el medio venía de atrás le perdió le pegó hacia abajo una pelota que parecía mordida sin embargo termina entrando bueno Nacional logra empatarlo jugando con uno menos en el final golazo de Cololó Sport 8-90 y revienta que va a ser Tealde 49-30 va a sacar la pelota Tealde canta la banda del parque Nacional pasó del 0-2 al 2-2 está con 10 por la expulsión de Gigliotti la viene tirando fuerte Tealde ubicó para Silva Silva para el River en censo Borges Borges viene dejando atrás buscó la pelota Facundo Pires Pires que va entregando la pelota sobre la banda para Telechea Telechea viene va a levantar el centro viene el centro va Borges busca el golpe de cabeza saca la pelota al córner Nacional hay tiro de esquina para Deportivo 49-50 puntapié de esquina que va a ser Alex Silva va a levantar la pelota una de las últimas cargas que va a tener Deportivo en el partido va a pegarle a la bola Alex Silva va a levantar el centro pide Borges pide Cantera pide Telechea va sobre el segundo palo Facundo Pires cuidado que está descuidado ahí viene el centro sacó la pelota en el primer palo nuevamente Facundes viene a buscarla Alex Silva Alex Silva con la pelota la pone para Tealde Tealde se metió va al fondo de la cancha Peliro levantó el centro queda bollando arremete Cantera metió para Borges allá la va a sacar Nacional Cantera preparó tiro gol 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 de Deportivo Maldonado Maxi Cantera Maxi Cantera anota el tercero junta sus manos pide disculpas y viene caminando mientras lo rodean todos los jugadores de Deportivo Maldonado Tealde hizo la jugada en el área el zaguero parecía un delantero más quebrando la cintura por la zona de la derecha después un entrevero y Cantera con ese ritmo lento acomodó para un lado acomodó para el otro y definió abajo patiendo a Rochette marcando el increíble gol de la victoria del D por minuto 51 ganó Deportivo Maldonado Pistó Ferreira se terminó el partido en la última pelota lo clavó Maxi Cantera del 0-2 al 2-2 y al 3-2 ganó Deportivo Maldonado de locos el final del partido la última situación donde se termina entreverando Nacional dentro del área y donde Cantera mete una moña y define de pierna zurda para llevarse un partido que en el final Nacional lo había remetido más a coraje pero bueno una pelota que termina perdiendo dentro del área y Cantera no perdona se lo lleva el Deportivo Maldonado aquí en el parque un cristal Nacional en defensa una historia que ya se repite en relación a todo lo que vimos en el verano y lo que pasa en este primer partido donde tomó tres goles jugando de local frente a un equipo que debió haber pateado o haber atacado cuatro veces en esta última era una situación para reventar no logró rechazarla el Puma Rodríguez y con un enganche Cantera ni siquiera pateó fuerte para encontrar el gol se terminó el partido celebra Deportivo Maldonado bruto triunfo en el Gran Parque Central ha ganado tres a dos Darias encaminó la victoria con un remate de fuera del área que batió a Rochet a los veinticinco un envío desde la zurda lo quiso rechazar Marichal cuando remetía Federico Anselmo y puso el partido dos a cero y vino la embestida de Nacional para tratar de remontar una jugada entrevedada entre arquero y zaguero permitió a Gigliotti empujarle a la red casi sobre la goal line después Zunino ya en tiempo de adiciona llegó para marcar el tanto del dos a dos que parecía entregarle incluso alguna posibilidad más para el cierre del partido Nacional pero en la última pelota en una jugada de ataque del Deport Cantera lo invocó a Rochet ganó el Deport tres tantos contra dos final del partido insólito totalmente insólito los últimos quince minutos increíble final inesperado cuando un equipo grande con uno menos está bien lo logra empatar después de levantarlo estaba perdiendo dos a cero es muy difícil encontrarse con situaciones donde ese mismo equipo grande después no empate por lo menos bueno Nacional tuvo un tiro de esquina en contra desde ahí se genera una jugada el posicionamiento bien arriba del equipo y una chance de poner la pelota en el área y desde esa pelota en el área Nacional tiene la chance de reventarla y sacarla sin embargo se entrevera el Puma Rodríguez y ahí le queda la posibilidad de controlar enganchar y patear a Maxi Cantera todo eso pasó en una zona que debería ser una zona prohibida y más en un final de un partido ¿qué le pasa a Nacional? le pasa indudablemente que este es un equipo que es un cristal en defensa escuchamos al técnico de Deportivo Maldonado debutar de esta manera jugar en la casa de Nacional con este marco de público creo que realza la victoria ¿qué se te pasó por la cabeza en el momento que empató Nacional? bueno evidentemente que ir en desventaja como iba Nacional un equipo grande con su gente era más que más que claro que iba a ir a buscar el descuento en primera instancia y después con el empuje de la gente el empate afortunadamente el equipo tuvo templanza supo tolerar ese ese envión del equipo rival y nos llevamos una muy buena victoria ¿qué se puede destacar de un equipo que no tuvo la mejor preparación que hoy jugaban por primera vez 90 minutos para llegar con el resto que hoy llegan para ganarnos la hora? las ganas tenemos un objetivo muy claro el hecho de estar todos juntos como estamos hemos generado un plantel muy competitivo con gente que ha venido a sumar de muy buena manera y hoy creo que lo hicimos lo demostramos te escuchaba previo al campeonato más allá de que ganaron los que están abajo porque la realidad marca que hoy Deportivo Maldonado entraba a jugar último en la tabla del descenso tu objetivo estaba un poco más arriba y querés meter a Deportivo Maldonado en una copa estos son los triunfos que te hacen arrancar mucho mejor en una temporada no? no, sin duda creo que en el fútbol como en la vida uno debe tener metas que lo haga poner incómodo superadoras hemos podido sostener al equipo dos temporadas creo que ahora nos toca dar un paso más y ojalá que lo podamos hacer esto es paso a paso esto recién empieza queda mucho camino por delante pero estamos muy confiados en que lo vamos a poder lograr yo sé que vos vas a ponderar el trabajo grupal pero justamente por cómo planteaste el partido Daria fue muy importante y aparte corrió muchísimo ¿sentís que fue una de las figuras que tuvo hoy el equipo? no, sin duda Eduardo comenzó jugando por la parte interna el carril interno después ya en el segundo tiempo pasó un poco en el carril exterior creo que se adaptó muy buena de muy buena manera en ambas posiciones y le dio al equipo lo que estaba necesitando hoy primer partido pusiste ocho jugadores nuevos ¿qué podemos esperar de Deportivo Maldonado para los que se viene? porque es un equipo que está en formación sin duda pero el hecho de poder haber sumado de a tres en esta primera fecha tener este esta presentación evidentemente que nos nos ilusiona nos da confianza para seguir trabajando la clave está en el trabajo así que es una mesurada alegría que hoy nos vamos de acá muchísimas gracias bien señores ahí estaba la palabra de Francisco Paladino el responsable de este primer triunfo del Deportivo Maldonado que partido dramático que tuvimos con todo lo que pasó en el primer tiempo cero a cero no patearon al arco y en el segundo tiempo nos regalaron cinco goles y la emoción creo que el Deportivo Maldonado en el segundo tiempo fue más que Nacional yo no me voy a dejar engañar por lo que es la reacción de Nacional en el cierre Nacional fue un equipo muy liviano en muchos pasajes del partido liviano para atacar liviano para contener y muy liviano para defender y fue un equipo que le hicieron tres goles el último inadmisible para un equipo que aspira a ser campeón cuando levanta un 2 a 0 en contra lo termina empatando y cuando bueno se come un gol en la hora por no rechazarla adecuadamente creo que hoy Nacional defrauda desde todo punto de vista desde lo que era el debut el estreno la capacidad de enfrentar a un equipo que va a pelear por salvarse del descenso que es verdad que tenía ocho jugadores nuevos que no tenía tampoco tanto tiempo de trabajo y que por lo tanto lo que hizo fue recostarse y cerrarse y Nacional no tuvo variante como para entrarle demostrando que hay jugadores que van a tener que dar un paso mucho más allá del rendimiento que mostraron en la jornada de hoy es un gran triunfo del deportivo apelando al oportunismo al momento a pesar de que cometió todos los errores defensivos prácticamente que en cuatro minutos cuando había defendido muy bien durante más de 80 el equipo de Panadino pero bueno el fútbol es así lo encuentra Cantera uno de los que Nacional justamente había liberado en el final una pelota dentro del área para poner el 3 a 2 bien primero